Mi queridísima audiencia, estamos al norte de la ciudad de Mérida en Cholul, Yucatán. Esta casa me gusta mucho porque esconde un estilo un poco cuidado hacia la cultura mexicana y ciertos detalles como por ejemplo este espejo de agua que te recibe justo al entrar a la casa con esta sillita de madera que se conecta hacia lo que sería el área de garaje. En este caso no tenemos techado sino más bien utilizaron una malla sombra que se combina muy bien con pues esta celosía de cemento y esta piedra de la región. La casa que vamos a ver tiene un terreno de 390 metros cuadrados y 165 de construcción. Por favor acompáñenme a ver cómo estos propietarios amueblaron su casa con todos estos detalles de cultura mexicana que justamente nos recibe pues esta doble altura. La casa se hizo en el 2023, lo primero que recibe es esta sala comedor cocina con una comunicación directa hacia el baño de visitas. Vean este espejo que bonito de unos girasoles bastante coquetos con estos tipos de muebles de baño tipo mármol muy agradables con toda esta línea completa de cristales que se comunican hacia ese jardín que lo vamos a visitar en un momento. Aquí también quiero que vean cómo perfectamente cabe un comedor suficiente. En esta casa son amantes de la cocina y tienen esta estufa coreat profesional que está incluida en el costo de la casa. Prácticamente vamos a ir hacia lo que conecta el pasillo a las habitaciones. La primera que vamos a visitar es una habitación secundaria que tiene su área de closet con esta amplitud perfectamente agradable de esta habitación secundaria. Me gusta porque tienen una vista hacia un jardín anterior, un jardín en la parte de atrás de la casa. Y esa área que pudiese ser también un closet y este lado también puede tener una utilidad de algún escritorio. Como que puede ser campechano este tema de elegir a dónde quieren meter el closet los futuros propietarios. La altura me gusta porque la entrada es una doble altura y aquí tenemos más o menos unos 2.90 de altura del techo. La segunda habitación que vamos a ver está adaptada como un gimnasio. Igualmente tiene su área de closet de este lado con los baños que ya tendrían el templado incluido con esa regadera tipo teléfono. Esta casa es de segundo uso y este baño tiene la conexión directa hacia las áreas de pasillos de servicio para que también lo puedan utilizar las personas que están en el jardín. Igualmente tenemos este espacio que puede ser para un área de estudio con la suficiente medida para que quepa cualquier tipo de cama. Igual tenemos los aires acondicionados y la parte de los ventiladores incluidos en toda la parte de la casa. Finalmente lo que vamos a hacer es pasar a la habitación principal que vean de verdad todo este espacio con una cama king size completamente holgada con dos burós bastante amplios que se conectan igualmente a este cruce de ventilación y de iluminación por ambos lados. Tanto aquí como del lado principal de los jardines. Obviamente el baño al ser principal tiene espacios mucho más pronunciados mucho más digamos grandes y chequen esta cuestión. Esta yo le decía a mi amiga mi colega inmobiliario que es la segunda o tercera casa que veo que tiene una tina en Mérida, Yucatán. Me gustó mucho ese detalle. Tiene un acabado de chucum y pues toda esta L en el espacio del closet vestidor que se comunica directamente con el área de baño. Lo que a mí sí me faltaría aquí es poner un cristal obviamente para que no pringue tantito hacia esta parte de la ropa. El resto pues están estos tragaluces que si me acerco aquí permite tener este sistema que son dos vidrios pegados uno con otro donde el aire pasa por arriba de otro entonces te permite tener iluminación pero también te permite tener la ventilación de los vapores de este baño lo que provoca que esta ropa pues se mantenga fresca sin humedades. Vean qué bonito. Obviamente el detalle que todas las zonas están comunicadas al patio central o al jardín central le da bastante pues luz muy bonita forma de pues vestir esta casita con los distintos accesos que tenemos en este lado. Miren acá el Uber que tiene colgados estos corazones de cristal con esta área de grill que es un cemento pulido gris y me imagino yo aquí parado haciendo las mejores carnes para todos mis amigos que estén aquí sentados acompañándome y vean esta alberca que es una alberca en tipo L con un descansador, un chapotadero bastante amplio con unas sillas donde puedes quedarte pues a disfrutar muy agradable de pues el tema de la convivencia con este pasillo que rodea la casa y se conecta con ese baño que funcionaría también para darle servicio al área común. Acá tenemos la puerta que se comunica directamente con la parte de la cochera que pues obviamente es muy buena para todo el tema del mantenimiento. Chequen por favor esa vegetación, estas palmas que tenemos acá, las bugambiles que tenemos atrás y pues obviamente el área de este lado que es la de lavado con pues las lavadoras y pues esos escaloncitos para poder tener una parte de resguardo. Esta casa realmente a mí me sorprende, es una casa muy bonita construida en el 2023, recién, recién terminada, recién vivida, los clientes se están mudando porque pues ya les queda pequeña la casa y finalmente pues el costo de esta casa es de 4 millones 975. Me despido una vez más, muchas gracias por vernos, estamos a sus órdenes, mi teléfono es 9993-5231-26. Gracias. 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 Gracias.